Yo soy Pablo ¿Qué estás haciendo? Me voy a tomar una cerveza ¿Pero no habías dicho que ya no ibas a tomar? ¿Qué van a pensar tus amigos? ¿Que eres bien pedote? Tírala Está bien, la voy a tirar Eso es, mi amor Bueno, gracias ¿Ya, contenta? Sí, amor, gracias, ya me voy No, no, no Ay, estúpida, saquen Babosa, idiota, pendeja Oye, papá, papá, papá ¿Sabías que no se pueden poner los dos dedos en el hombro? Claro que se puede A ver, hazlo No, 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 pero es con las uñas Ah, pues sí, así No, con las uñas al revés Ay, mana Estúpida Cuando te dicen Y lo queremos hacer Yo voy a hacer preguntas Y lo voy a mí Y la que no hace papum Cachetear Te quiero cachetear ¿Qué prefiero? Chichis o nalgas Nalgas Pues sí, esa pregunta fue muy sufrida Sí, te gastaste las chichis Qué pendeja ¿Qué prefiero? Ay, no mames Ya estamos con el puto medio vestido Pantalón ¿Qué prefiero? Altos o bajitos Altos ¿Qué prefiero? ¿Qué? No, pues ya Vamos a acabar Pues es que Con tus mamás Ay, no sé Luz le ha salado Cachetada por pendeja Pues se nos fue todo el video Huevo Cayo, qué pre... Salado Salado Ya, pues ¿Qué prefiero? Pantalón o falda? Pantalón ¿Falda? Nunca Desde hoy Pues nunca la traigo Pero prefiero Al madre Sí ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué te dije? Que te iba a dar toda desconocida ¿Verdad? Y ahí está uno así de Pues dámela No llenas Pincho enferma No llenas Golosa ¿Compare? Sí, diga Vamos por unas nalguitas ¿O qué? No, licenciado ¿Qué, jopo? ¿No puedes hablar o qué? No, de momento No, licenciado Ahí está tu vieja Culo, ¿verdad? Sí, licenciado Sí Sí Ahí deje los papeles En la oficina ¿Cuáles papeles, jopo? Los que quería, licenciado Usted Métetoselo en el culo Voy a hacer lo posible, licenciado ¿Estás cae, jopo? Ahorita te caigo Media hora, güey Ahí vos tú Están en la esquina, güey No, no, no vayas, jopo Si no, voy con tu vieja Y le cuento lo de Pepa No, no No, sí, licenciado Ahorita le digo a mi señora Amor ¿Qué pasó? No, licenciado ¿Qué? ¿Quiere que vaya a la oficina? Pinche viejo No, te explota Te explota Sí, sí Es que la oficina Se cae sin mí Cuando me dicen Capi, a ti lo que más te gusta Es la pera Pues sí La neta sí Al chile sí Me mama la pera Tío ¿Qué te metiste en la boca? Lo siento en mi culo Es que aún cumples años ¿Cepillí? ¿Cuántos? Uno Estoy con cepillí ¿Por qué te estaba riendo? No me estaba riendo ¿Piensas que soy tu rición o qué onda? No, oiga Yo sé que no Pues póngase serio, compa ¿Sí? ¿En serio? Porque yo me porto machín con ustedes Y... It's party time P-A-R-T ¿Por qué? Because I gotta